...de los operativos que realiza la policía, una lucha frontal contra el robo de celulares y justamente la comercialización de estos equipos de dudosa procedencia. Nos acompaña el coronel Donato Herrera, quien es comandante de la Villa Primero de Mayo, del EPI 5 precisamente. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido a Bolivisión. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A través de su programa un saludo a toda la población. Cuénteme por favor, ¿cuáles son los trabajos preventivos que se están realizando en esta populosa zona? La policía, de una manera organizada, la tutela de nuestro comandante departamental, está realizando un trabajo preventivo en toda la ciudad. Y nosotros ya como EPI 5 también realizamos nuestro trabajo bajo esa dirección, realizando trabajos preventivos que consta en hacer presencia policial por los diferentes barrios. Se han realizado operativos también en coordinación con toda la policía, llámese FELCC, FELCB, Fiscalía y toda la policía en conjunto. Hemos realizado dos operativos, los cuales han tenido éxito. Y seguimos trabajando porque nos preocupa bastante el hecho de que las personas que nos están transitando por las diferentes vías, articulaciones de nuestra población, son sorprendidos por antisociales donde con intimidación les arrebatan sus celulares. Esta es una preocupación grande en la policía, es por ello que trabajamos, trabajamos en coordinación con todas las organizaciones sociales, las juntas vecinales, que es un apoyo muy importante para nosotros. Y de esa manera nos estamos desenvolviendo nuestro trabajo y esperamos nosotros tener resultados que sean favorables para toda la población. Uno de los dolores de cabeza de los vecinos y de la policía también es la presencia de pandillas. ¿Cómo se está trabajando con este tema? ¿Qué también deriva el robo de celulares y pertenencias de transeúntes? Es una situación que nos preocupa también. Todos los hechos que van en contra del bienestar social para la policía es una preocupación. La Villa Primero de Mayo no está exento de las pandillas. Tenemos pandillas, pero como te dije anteriormente, en base a la coordinación que existe entre policía y ciudadanía, tenemos una situación relativamente controlada. Es cierto que existen pandillas en la Villa, pero en el momento ellos no están causando ningún hecho delictivo en nuestra zona. Y pensamos nosotros seguir trabajando, hablando con las personas, hablando con la misma gente que son parte de las pandillas, para cambiarles de conducta y permitir que la ciudadanía pueda circular en un clima de paz, tranquilidad, de armonía en todas sus actividades. Perfecto. Es importante lo que usted menciona, comandante, para la tranquilidad de todos los vecinos que se sientan seguros. En este caso, coronel, ¿qué es lo importante? ¿Qué mensaje usted le puede dar a todos los vivientes de la Villa que ahora están en sintonía de Bolivisión con respecto a la seguridad? Es muy importante de todos nosotros, los seres humanos, de que hagamos conciencia en todos los actos que realizamos. Actos preventivos, actos de precaución que cada ser humano debe tener. Cuando estamos circulando por las vías, no debemos estar ostentando ni dinero, los celulares, ninguna cosa de valor. Y aparte de ello, los padres de familia debemos estar todos los días indicando a nuestros hijos los valores. Aparte de indicar, tenemos que ponerlos en práctica para que de esta manera los chicos se vayan orientando por un camino de bien, que este camino después es un camino de seguridad y tranquilidad para toda la población. Sobre hechos de inseguridad, ¿tiene algunos datos de estadísticas que se den sobre el tema de robos, denuncias en el EPI-5, coronel? Mire, yo tengo un registro diario de hechos que se dan, que las personas presentan a la policía a hacer denuncia que oscila entre tres a cinco denuncias por día. También es cierto que hay muchas personas que no hacen las denuncias correspondientes. Porque cuando uno sale por las diferentes vías caminando, muchas veces se encuentra que las personas indican, ¿sabe qué? Hace dos, tres días me ha ocurrido esto. Entonces, para aquellas personas que no lo hacen, me permito a través de tus medios llegar donde estas personas, de que no se guarden los problemas, de que vayan donde la policía. La policía, tenemos una obligación constitucional de servir a toda la población y por ende, todos los servidores que visten mi uniforme, estamos prestos para colaborar en todo lo que sea nuestra población. Importante mensaje que hay, el coronel, justamente, si usted es víctima de algún tipo de delito, tiene que denunciar a la policía justamente y precisamente a la Villa Primero de Mayo, donde estamos dirigiéndonos con el comandante de la Villa Primero de Mayo, del EPI 5, el coronel Donato Herrera, hablando de este importante tema. Coronel, gracias por su tiempo, muy gentil. La agradecido soy yo. Un abrazo para todos ustedes y para toda la población. Bien, y un saludo muy especial para todos los vecinos de la Villa Primero de Mayo, que ahora está en sintonía de Bolivisión. Lo invitamos a seguir con nosotros. ¿Qué hay más para usted aquí en la revista El Día?